La música, música llena, el corazón, el corazón. La música, música llena, el corazón, el corazón. We are filling up our hearts with music, with music, with music. We are filling up our hearts with music, with music and the corazón. La música, música llena, el corazón, el corazón. La musical, musical La musical, musical Vamos todos cantemos Cantemos, cantemos Vamos todos cantemos Everybody sing, sing, sing Everybody sing, everybody Everybody sing, everybody Cantemos, cantemos Everybody, everybody Everybody,NI kortemos Todos cantemos Vamos todos cantemos Cantemos, cantemos Vamos todos cantemos Everybody sing, sing Everybody sing, sing que se me carise.